Dele para adelante. Dele para adelante. Dele para adelante. Bueno, hablaremos hoy de Constantino, el primer emperador cristiano, aquel que según se dice vio en el cielo, en una batalla, una cruz, y la leyenda... Y no signo vinque. Con este signo vas a vencer, macho, y se hizo cristiano. Pero es que es mentira que haya registrado una conversión mística, fervorosa. Él vio en el cristianismo una formidable estructura que convenía a sus proyectos imperios. ¿No fue la conversión de Saulo, quiere decir usted? Claro, no fue así. No, no fue una conversión así. Quizá incluso esto de haber visto Constantino, el signo, fue una cosa que ni siquiera dijo él. Quizá fue después, en fin. Pero ¿cómo estaban las cosas en tiempos de Constantino? Año 300 y pico después de Cristo. Bueno, había una minoría cristiana en el Imperio Romano que estaba constituida por la población urbana. La gente de las ciudades era cristiana. La gente de los campos, no. En aquel tiempo no había esta característica del mundo de hoy en que la mayoría de la población es urbana. Era al revés. La mayoría de la población vivía en los campos o en poblaciones muy pequeñas. Y esto era así a tal punto, digo, esto de ser cristianos los que vivían en las ciudades y no cristianos los que vivían en el campo, que a los no cristianos se les empezó a llamar paganos, es decir, habitantes de los pagus o propiedades rurales. Aunque yo tengo algunas otras etimologías más ingeniosas aunque menos probables. Y alguna vez se las dije. Ustedes saben que en las ciudades, en todo tiempo y lugar, ha recibido la administración y la burocracia de las naciones. Ahora bien, el poder de Roma, desde la República hasta finales del Imperio, fue centralizándose cada vez más. centralizándose cada vez más. Y Constantino vio en la Iglesia Cristiana una organización política extraordinaria que podía poner al servicio del Imperio. Ella tenía la burocracia imperial. Le faltaba hacerse con la burocracia eclesiástica. Y empezó dando a los clérigos los mismos privilegios que a los sacerdotes paganos. O sea, los eximió de algunos impuestos, los eximió de servicios a prestar al gobierno. Y algo importantísimo. Se concedió a todos los cristianos el derecho de testar a favor de la Iglesia, de dejar sus bienes a la Iglesia en el Testamento. Y esto, allí donde existía fe en la vida futura, evidentemente constituía una gran fuente de ingresos para la Iglesia, porque muchos dejaban sus bienes a la Iglesia creyendo que de ese modo les iban a ser perdonados sus pecados con mayor facilidad. También reconoció los tribunales eclesiásticos. Y así un obispo se convirtió en un funcionario imperial de grandísima importancia. Dicen muchos que Constantino promovía la construcción de iglesias. A él se le atribuye la construcción de la primera basílica de San Pedro. Bueno, que estaba en el mismo lugar donde está la de obra. Que estuvo en pie en más de mil años y que no fue destruida por ningún cataclismo, ningún desastre natural, digamos, sino por este afán de renovación que no solamente es propio de estos tiempos. A alguien se le ocurrió la idea de reemplazarla por una mejor y hablamos el otro día de León X, de Julio II, de tantos papas que gastaron un montón de guita en la construcción de la que hoy es la basílica de San Pedro. A raíz de eso vino el tema de la venta de indulgencias y vino el amigo Lutero a clavar en la puerta de un castillo ahí unas proposiciones. Pero volvamos a Constantino. Dicen que edificó San Pedro, pero también le trana en Roma y dicen que edificó la iglesia de la Veracruz en Palestina en el mismo lugar donde, según contaban, la madre de Constantino, Elena, había encontrado la cruz del Salvador. Bien. Pero dicen también que en Jerusalén había hecho levantar la iglesia del Santo Sepulcro y que en el Monte Olivete la de la Ascensión y en Belén la de la Natividad. Pero bien puede ser que hayan sido las propias iglesias las que hayan atribuido a Constantino su fundación para darse rique. No es lo mismo haber sido fundado por Constantino que, por ejemplo, por Juan de los Palotes. ¿Cómo Constantino empieza entonces a funcionar una gigantesca maquinaria imperial apoyada por la burocracia de la iglesia? Pero de vez en cuando se venía a estropear el funcionamiento aceitado de esta máquina con unas piedrecitas a las que podríamos llamar herejías y que molestaban mucho. Para Constantino los problemas de herejía no eran tan interesantes desde el punto de vista religioso como en su aspecto político. Aquí acerca de las herejías hay que decir que el pensamiento griego y particularmente el pensamiento alejandrino tan proclive a las consideraciones iba a decir bizantinas pero sin correr en un anacronismo tan posible a estas consideraciones demasiado meticulosas ávidas de minucias llenas de controversias por detalles qué sé yo estuvo en auge como nunca en la historia del mundo en esa época. Pues cada vez que uno se ponía a pensar no hacía otra cosa que fundar una herejía. Y Constantino no tomó partido en ese sentido pero le interesó desde el punto de vista político. En el año 313 el mismo del pseudoedicto de Milano había unos tipos llamados los donatistas que eran una especie de integristas a Van Lagarde que habían provocado unos disturbios ¿no? Ellos decían que durante las persecuciones se habían aguantado piola y habían sostenido su fe contra viento y malea mientras que otros más débiles más acomodaticios habían abjurado habían fingido no ser cristianos etcétera etcétera. Bueno, entonces los donatistas se habían enojado un poco y se habían separado del obispo de Cartago y habían formado una iglesia aparte en fin. Ahí interviene Constantino y en el año 320 es donde aparece una piedra muy considerable para estropear para estropear el funcionamiento de la maquinaria imperial. Surge una discusión feroz justamente en Alejandría entre un sacerdote ni siquiera era obispo sacerdote llamaba Arrio y un obispo o patriarca que era Alejandro. Era más o menos era mucho más compleja que esto le juro pero más o menos era así. Todos ustedes han oído hablar del arrianismo y de su larga historia. Pero Arrio decía que Dios Padre es eterno y no engendrado. El Hijo, en cambio, es creado por el Padre. Eso decía Arrio. Alejandro dictaminaba el Padre y el Hijo son coexistentes Dios Padre no precede nada al Hijo entre los dos no existe ninguna anterioridad ni siquiera conceptual el Hijo está engendrado de manera inengendrada. Arrio contestaba esas palabras son heréticas si el Hijo existe eternamente si no tiene principio no es el engendrado hijo del inengendrado entonces hay dos inengendrados es decir hay dos dioses decía Arrio. Esta manera de pensar de Arrio niega la consustancialidad y en cierto modo también la divinidad de Cristo. Vamos si Dios Padre es anterior y el Cristo es engendrado por Dios Padre y no hay dos dioses sino uno pues de ahí a negar la divinidad de Cristo hay un paso que después fue dado. Bien. La discusión empieza a hacerse violenta. Es posible que se hubieran podido entender pero no solamente había cuestiones teológicas aquí sino políticas y además había icono. Los partidarios de Arrio acentuaban las divergencias ahí estaba Eusebio de Nicomedia y el otro Eusebio de Cesarea que Cesarea era una ciudad de Palestina marítima ¿no? Era el puerto marítimo donde se abastecían de pescado en Jerusalén los que querían pescado fresco lo mandaban a un pescado de mar ¿no? Lo mandaban pescar a Cesarea y se lo traían rajando a los poderosos a Jerusalén. Así dicen que hacía Poncio Pilato que se hacía traer pescado fresco de Cesarea. Este Eusebio de Cesarea era discípulo de orígenes que ustedes saben tuvo la mala idea de castrarse mitad para preservar su castidad. Sí. Es una manera muy dolorosa de preservar la castidad. Casi tan dolorosa como la otra. Bien. Constantino que era un político les escribió a los dos a Arrio y a Alejandro le dijo che escúchenme lo cierto firmado Constantino. Así era la... Sí porque no tenía mucha facilidad de palabra. Les dijo en realidad devolverme la tranquilidad. Él creyó que estas discusiones eran como las discusiones paganas. Él era un pagano. Después se hizo cristiano quizá por conveniencia pero él era básicamente un pagano. Tenía el marote de un pagano. Y le parecía que estas discusiones eran como aquellas polémicas de café acerca de si Hermes o si Zeus o si este o el otro que eran cuestiones más bien poéticas que otra cosa. Pero acá no. Esto era una cosa de que te mato y me matás. Bueno, las exhortaciones de... Voy a decirlo de nuevo. Sí. Las exhortaciones de Constantino fueron vanas. Y entonces envió a Alejandría a un obispo de considerable habilidad que era Ocio nacido en Córdoba. No en Córdoba aquí en la Argentina pero sí en otra Córdoba en España. Digamos mandó a un compatriota. Ocio fue vio y dijo mire jefe aquí hay que tomar medidas tajantes porque estos tipos se van a arrancar del marote. Y Constantino convocó un concilio. Por primera vez iba a haber una asamblea de obispos de carácter mundial. Había habido sínodos, reuniones pero siempre de carácter pequeño, de restringida, amplitud geográfica, etc. Ahora esta era la primera vez que venían obispos de todo el mundo. Y pues se reúnen. La única persona capaz de convocar esa clase de reunión era el emperador. Constantino lo hizo en realidad para mantener la paz. Pero en esta decisión se inicia para la iglesia una era que se llama Constantiniana o triunfalista y que no termina hasta 1962 con el concilio de Vaticano II. Muy bien, el concilio se reúne en mayo del 325. En Nicea que quedaba en Nicomedia y era la capital provisional del imperio en ese momento. Multitud de obispos se usan transportes oficiales. Mayoría eran asiáticos. Lo digo de nuevo, asiáticos. De las regiones latinas había cinco obispos y había también dos representantes, dos sacerdotes, no eran obispos, representantes del Papa Silvestre de Roma. Hubo fiesta, asado, todas esas cosas. Y Constantino se metía en la reunión. Se metía el tipo ¿qué dice? Este participaba. No se sabe lo que decía porque no se conservan las actas del concilio de Nicea si es que acta subo. No se tenía, lo hemos dicho muchas veces aquí, ese prurito por la exactitud o por la conservación de las palabras. No se le ocurría a nadie eso. Hay, sin embargo, una vida de Constantino, un libro llamado Vida de Constantino del Pseudo Eusebio que habla del carácter moderador de la presencia de Constantino ahí en ese centremero. Arrio no fue y no fue porque no era obispo. Pero muchos de los obispos que había ahí eran partidarios de Arrio. Estaba Eusebio de Cesarias ya nombrado que propuso una fórmula contemporizadora en vista de que quizá eran minorías los arrianos y no le gustó a nadie eso. Y entonces aparece el héroe del concilio de Nicea que es Ocio en cordobés que introduce estos términos que los que en estudios de teología conocen, ¿no? O Moucio consustancial todas estas cosas. Hablaba en latín y hablaba en griego lengua que el emperador conocía mal. Constantino hablaba muy buen latín y muy mal griego. Esto es el teleclic de la historia. Y tenía una ventaja no era tan sutil como los orientales por eso le gustaba mucho a Constantino. Era un tipo más llano los orientales se perdían en circunloquios en perífrasis y en cosas por el espejo. Y propone una fórmula a Ocio que es la que hoy todos conocemos. Es mucho más parecida a la de Alejandro que la de Ángel. La votan todos los obispos menos dos. Gran aliado de Ocio fue el arcediano de Alejandría, Atanasio, que tomaría luego parte importantísima en la lucha contra los arrianos. Y entonces el concilio dice anatema ¿Cómo le va, Ana? Anatema a los que profesan que Cristo hubo un tiempo en que no existió. Y esos eran los arrianos. Si Cristo fue engendrado hubo un momento en que un tiempo en que Cristo no existió. O los que profesan que fue sacado de la nada o que procede de otra hipostasis. O bien que el Hijo de Dios era cambiable y mudable. Bueno. Es comunión para Arrio. Y aquí Constantino agrega y por primera vez la pena temporal de herejía. Era la primera vez que un gobierno cristiano y además era el primer gobierno cristiano que había existido se atribuía el derecho de castigar a los herejes sentando un precedente absolutamente desfasto. Arreglaron con los bonatistas cuyo problema no era muy grande y sentaron 20 cánones o reglas disciplinarias quiero contarles uno de ellos cuya ambigua redacción da lugar a la creación o a la erección en ley de la antigua costumbre que declara que el obispo de Alejandría tiene los mismos privilegios de jurisdicción en Egipto que los que tiene el obispo de Roma en Italia. Y este no es otro que el origen de las iglesias autocefalas actuales asismáticas. por este canon establecido en el 325 por el concilio de Nicea nace la separación de las iglesias autárquicas de Oriente por ejemplo de Ortodoxa. Constantino se puso muy contento dijo casi todos los proyectos del diablo fueron aniquilados en este concilio y se puso a hacer lo que a él le interesaba que no era esto. ¿Qué le importaba él a Arrio y Alejandro y Atanasio y esta clase de discusiones? Él lo que quería era crear una gran ciudad una nueva capital en el Oriente una capital a la que él pensaba llamar Nueva Roma a la que sus seguidores llamaron Constantinopla a la que después cambiaron el nombre y de vino en Bizancio y la que ahora se llama Estambul. para que vean que no es solamente en la Argentina donde tenemos este este afán mudable de toponimias mudables. Yo siempre pensé que era solamente en la Argentina donde le cambiaban los nombres a las casas. Por ejemplo yo he vivido en caseros mucho tiempo y ya no sé cómo llamarle a las calles porque la calle Villarino es Lisandro de la Torre y la calle del Pacífico se llama 21 de Junio de 1969 mire qué nombre para ponerle una calle yo vivo en la calle 21 de Julio de 1969 1969 sepan ustedes que el 21 de Julio de Junio de 1969 fue el día en que el hombre pisó la Luna por primera vez se ve que había en algún tiempo en caseros ediles progresistas y amantes de las novedades cargados de imaginación cargados de imaginación ya que no de sentido poético porque es mucho más lindo vivir en la calle del Pacífico es un bello nombre que no en la impresentable calle 21 de Julio de 1969 imagínense que una mina les pregunte a uno la milonga en qué calle vive yo no se lo digo puede llegar a interpretar cualquier cosa por la música fuerte digo no le he preguntado su fecha de nacimiento sino donde vive por el año claro la mina dice pero este está loco y cuando nació en Bulnes bueno bueno pero ¿a quién dedicar esta recordación del burócrata Constantino de los oportunos milagros a los que asistió de lo oportuno o inoportuno concilio al que convocó etcétera resulta difícil es un tema árido y munícipe este que hemos tratado hoy porque casi no tiene la extravagancia que suelen tener los temas aquí tratamos no aparecen doncellas de la nada ni aparecen reyes locos no aquí es un un burócrata que sabe lo que quiere yo creo que Alejandro me necesito decir en este momento que quizás esa especie de falta de héroes o heroínas para buscar en términos de dedicandos facilita otras cosas y en principio la cosa que facilita es esta recordar que que se yo casi diariamente cuando alguna persona trata de buscar problemas o malentendidos que deriven de esta historia de occidente como fue la fundación del catolicismo se las agarran con la santa madre iglesia y entonces ahí empieza una grave confusión que es al confundir una institución y una serie de ideas que conlleva esta institución con aquella otra cosa que quizás es mucho no quizás seguramente es mucho más pura porque es la que funda la institución digo en principio que es interesante separarlos tanto separar la hacienda no mezclarla cuando estamos hablando de cosas como la fe la fe del catolicismo incluso la fe más dogmática del catolicismo y aquella institución que la fue representando y en ese sentido pienso también en un efecto que produjo este tipo de cosas este movimiento que empezó con una pequeña secta allá por el oriente y que terminó digamos consagrándose a partir de una expansión política justamente con este muchacho Constantino creo que lo interesante que se había producido ahí amén de ciertas facilidades como el hecho de que podía volverse cristiano cualquier hijo de vecino viniese de donde viniese y esto también le convenía al imperio digo lo que estableció fue primero el cambio de algunas situaciones crear una ideología a partir del amor esta cosa para la humanidad que no sé si es del todo adecuada para la humanidad me da la impresión en general de que no es así o esta posibilidad del libre albedrío esta cuestión de hacerse cargo de las propias culpas es lo que ha generado una sucesión de confusiones y tengo para mí usted decía que esta discusión empezada ayer por el siglo IV ha terminado en 1962 con este el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II creo que no ha terminado del todo en términos de aquellos que siguen cierto tipo de dogmas cierto tipo de ideas esto es me da la impresión de que muchas de esas discusiones siempre han quedado perdidas en alguna especie de oscuro recinto en el Vaticano en los últimos tiempos en algún palacio imperial antes y que en general lo que sí sigue funcionando son aquellas tres o cuatro ideas que dieron vuelta en algún momento a la historia del mundo para permitir pensar fuera justamente de ciertos cánones o ciertas cosas que hacían muy parecidos a los hombres y a los animales pienso que sí hay un dedicando posible porque hemos visto muchas cruces de palo hemos visto muchas cruces de plástico hemos visto muchas falsas cruces y hay una sola que sigue funcionando a pesar incluso de los burócratas más allá de que uno crea o no en ciertos misterios o en cierto tipo de operaciones que después se pueden discutir digo parece único dedicando posible entonces es que todavía podemos seguir pensando de otro modo según venía la vía la historia de la humanidad y quizás teniendo la esperanza de que en algún momento esas cosas funcionan no tanto en las instituciones como en aquellos que sí se hacen cargo de su propio destino y que piensan en una ideología nacida hace tanto tiempo y todavía no del todo comprendida Atahualpa Yupanqui canta he visto cruces de palo